El Grupo de Medios de China ha revelado el primer listado de una serie de programas como antesala del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebrará más adelante este año. Los programas explorarán la modernización de China, los avances en bienestar social y el patrimonio cultural. Por ejemplo, el documental Nuestra Marcha narra las historias de 40 ciudadanos chinos de a pie que se han sobrepuesto a las dificultades y trabajan por un futuro mejor. Otra serie documental cubrirá 19 ciudades y regiones mostrando el mapa de la modernización económica del país. También se emitirá un documental sobre la renovación de aldeas y el desarrollo que las zonas rurales han tenido desde el 18º Congreso Nacional.